Y acá está el informe de seguimiento de CSI que le hablamos, que te abre, ¿no? Lo vamos a mirar acá porque creo que no lo busco. ¿No? ¿Presidente? Y me... ¿Presidente? Pues enviate. acá está el plan multinacional de inversiones acá está el sistema de seguimiento de inversión pongo el código SNIP y acá me aparece el cerco perimétrico de San Miguel y Puno y comienzo a buscar y comienzo a buscar toda esa información financiera y comienzo a indagar cómo ha sido su inversión si es en este año, en varios años el detalle y acá salen, no sé si se verán me ha salido una ventana flotante para poder ver el compromiso de vengado mensualmente de ese proyecto y puedo mirar hasta si a quienes le dieron el contrato todo el tema de contratación pero parece que no lo han registrado no lo han registrado pero la voy a Infobras entonces aprobado aprobado tiene el seguimiento me ha salido una ventana flotante pero ustedes lo pueden ver ¿no? esto es parte del trabajo que tiene que hacer el equipo técnico entrante entonces el trabajo es importante no solamente recibir y y como una redirección no, no, no esto es otra cosa es otra cosa para empezar conociendo términos que es un acta de transferencia que es un aplicativo hay que formar una comisión de transferencia entrante y saliente ¿no? tu equipo técnico ¿no? hay un titular entrante y titular saliente ¿cuáles son sus funciones? ¿ok? esta parte es para darles a ustedes ya que es solamente un seminario no es un tema más a profundidad pero para que le dé eso para que le dé a ustedes una noción de por qué es importante desde contar un equipo técnico leerse su resumen de su plan de gobierno y bajarse el Excel para mirar si lo que le han puesto ahí es cualquier cosa por cumplir es importante tres días estamos a tres días una página por cada por tres candidatos de su distrito una página o sea no te dan media hora ya una hora tres horas en tres días seamos responsables ¿ok? espero que me hayan entendido esta parte porque es súper importante esperemos que haya gente que que esté en este camino de la parte política para que también analicen un poco cómo han hecho su plan y traten de ajustarlos y fortalecer sus capacidades porque van a ser parte de ese equipo técnico y lo más probable es que formen parte de esa plana ¿no? de directores o de gerentes depende del nivel que ustedes van a requerir ¿ok? y que no sea solamente sin trasección un mes o dos meses y ya ¿no? gané un dinero y me voy ¿no? ya gané le toca al otro porque voy a generar lo que sucede lo que se ha intensificado porque siempre ha habido pero ahora se se ha intensificado más ¿no? la ingobernabilidad y la falta de gobernar o sea gobernanza y gobernabilidad pero desastroso a menos aquí en Lima como hace dos meses el último la última joya fue que lo metieron preso al al alcalde de Carabahío porque era líder de una banda ¿no? entonces ¿entran para qué? ¿para ser parte de una banda? ¿o para generar bienestar a la población? ¿para qué? entonces visto esto en lo que queda de la clase del seminario vamos a ver las dispositivas espero que les haya este parecido importante y que y que hagan sus preguntas ¿no? hagan sus preguntas porque en los últimos 10 minutos vamos a un poco responder sobre todo eso ¿no? entonces vamos a compartir la pantalla vamos a compartir el el PPT creo que usted presentación aquí está la presentación para no distraerlo vamos a apagar la cámara ya tengo la señal un poco débil entonces empecemos a ver ¿qué pasó? todo este tema de rendición de cuentas que vamos a que vamos a verlo que vamos a ver en estas láminas es muy importante porque quien está llevando todo este tema de la regulación y la normatividad es la contraria entonces hay un informe de rendición de cuenta de los titulares y otro informe de transferencia de gestión el propósito es así de simple ya le hemos ya hemos visto con esa infografía que hemos trabajado ¿no? a ver quien está escribiendo tiene alguna pregunta buena noche si podría repetir ah ok sí sí lo voy a repetir lo tenemos ahí en el último minuto lo hacemos para que ustedes lo vamos a repetir para que ustedes lo hagan en sus casas ok lo tenemos que haber grabado pero lo hacemos el propósito de la rendición de cuentas y la transferencia de gestión y lo que tiene que entender no solamente el equipo técnico sino también la ciudadanía es que tenemos que transparentar y conocer cuál ha sido los resultados de los recursos o sea cuando hemos visto San Román ¿no? San Miguel perdón no solamente tengo 33 millones sí ya perfecto tienes 33 millones pero ¿qué has hecho con esa plata? ¿cuáles son los resultados? pero a final de año gasté 31 millones ya pero está muy bien pero resultados ¿qué has hecho con ese dinero? hice 5 colegios ya veo la cifra pero te olvidaste de hacerle los baños ¿no? te olvidaste de ponerle saneamiento es como que hagas una pista sin saneamiento vas a tener que volver a romper la pista entonces la rendición de cuentas y la transferencia de gestión tiene que ser son dos cosas que van de la mano pero no son iguales tú vas a transparentar los resultados de la gestión y el buen uso de los recursos la eficiencia en los recursos si generaste valor público positivo la rendición de cuentas me dice si yo gasté ya en la transferencia resultados cumpliste con tu PI gente que conozca el POI el plan multianual de inversiones gente clave no para que lo no para que lo hagas para eso hay procuraduría y lo llevarás ahí pero tú no te vas a meter medio año hablando de que el alcalde anterior fue un ladrón o no hicieron nada deja esos chismes y traslada los datos a la procuraduría y que ellos se encarguen de hacer todo lo que tienen que hacer ustedes dedíquense a trabajar porque desde el veintitantos de diciembre de este fin de año ya tienen el POI del MEF el CIAF del MEF perdón ya lo tienen ya para que el primer día esté activo ya no como antes que te lo daban la tercera semana o casi la última semana entonces la gente recién ahí se procuraba en hacer sus sus contratos sus casos todo enero y parte de febrero era muerto en los municipalidades ya no ya los que desconocen ya lo saben ya desde el primer día hábil de enero ustedes pueden activar su su pía ¿me entiendes? entonces tú necesitas saber los resultados ¿dónde vas a ver tus resultados? ahí en tu pay pues tu rendición de cuenta con tu POI y vas a ver qué cosa te ha quedado en el camino por concluir para que haya continuidad de los servicios públicos y transparentar la información para que la gestión la población tu comunidad los electores que creyeron en ti y los que no creyeron en ti también porque es parte de la gobernanza y la gobernabilidad que le tienes que dar y la gente no entiende que es gobernanza y gobernabilidad y los técnicos peor y los alcaldes peor ¿en dónde estamos? porque trabajamos para el ciudadano ojo política de modernización ya no se trabaja solo para la entidad la entidad trabaja para el ciudadano para saber sus necesidades sus problemas sus brechas política pública básica ¿ok? entonces la contraloría toma medidas y acciones para reducir cerrar brechas contra la corrupción a través de su control gubernamental a través de sus organismos de control institucional a través de la OSI ¿no? una probidad o sea que seas una persona honesta que seas una persona al servicio al ciudadano que seas una persona capacitada eso es probidad y que transparente la información pero no solamente lo maquille porque generalmente yo que soy consultor veo programas que participan cuando exponen en la evaluación final yo me miro con mis colegas y digo oh qué bonito ese programa ¿dónde está? porque yo no estaba así ¿no? maquilla mucho la información ¿por qué? porque la población es inerte no investigan no fiscalizan si tenemos malos gobernantes es porque nosotros nos hemos elegido ellos son una reacción de lo que nos de una consecuencia que somos nosotros es un efecto de nuestra consecuencia entonces eso es importante entonces ya sabemos que la Contraloría entonces busca medidas y mecanismos para reducir la corrupción administrativa con un control gubernamental y el propósito de la región de cuentas y la transferencia es resultado de la gestión y uso de los recursos públicos ¿ok? para ello se han generado formatos que lo vamos a ver muy rápidamente donde ustedes si son parte del equipo técnico todas esas cosas ustedes que ganan tienen que trabajar desde el primer día hasta si ya sabes que estás ahí entre el bolo de lo que vas a ganar no se espera que ganes para que recién avances después tú eres parte del equipo técnico tú vas a ser uno de los que van a estar en el bolo para ser gerente o sea tú eres un gestor el gestor piensa más allá se adelanta el administrativo solamente ve que todo vaya bien que paga la luz que 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 vaya todo lo que yo tenga que haber que los recursos estén bien el gestor busca objetivos ¿cómo llego a este plan? ¿cómo lo llego a cumplir lo que me he propuesto? tú eres un gestor pero tú tienes que bajar ¿qué herramientas hay? ¿puedo mirar el POI con el presupuesto? claro que sí ¿puedo mirar el presupuesto? claro que sí ¿puedo mirar el plan multinacional de inversiones? claro que sí ¿puedo saber qué brechas hay en mi en mi territorio? te lo sé demostrado que sí ¿habrá un informe de revisión de cuentas? lo vamos a ver ahorita que sí hay ¿puedo mirar qué se ha priorizado en un presupuesto participativo de este año para el siguiente año? sí por eso que necesitas tener un equipo técnico de calidad y si no hay prepárense pues porque nadie nadie nació sabiendo yo tampoco sabía pero me actualizo me rodeo de gente capaz leo mucho veo videos no es difícil entonces ¿por qué hacemos todas estas herramientas? por una presunción de veracidad es como una declaración jurada yo asumo que lo que me estás colocando ahí es cierto sí pero yo también tengo que tener mi verificación pues o sea este equipo técnico que va del entrante con el saliente me entrega el informe ya me entregaste pues ya está bien ¿no? no, no, no necesito gente capaz pues necesito gente capaz gente capaz con experiencia que me ayuda a gobernar no que lucre el pago es consecuencia de mi trabajo entonces lo que él me informa hay una presunción de veracidad pero yo tengo que verificar posteriormente si lo que me ha puesto ahí es cierto o no y si no ya saben va a procuraduría segundo principio importante transferencia y participación ciudadana lo que tú me vas a colocar no es por llenar los caracteres mínimos que te pide el aplicativo sino es pertinente y relevante lo que tú me vas a colocar y que lo pueda comprender no llegamos a decir que me puedas entender pero al menos comprender y que como te estoy diciendo esta información lo vas colocando claro que hay un cierto corte ¿no? pero que al menos me va a permitir acercarme a la realidad o lo que voy a inferir va a tener un grado de confinabilidad un noventa y cinco por ciento porque estoy utilizando herramientas y lo puedo utilizar claro porque yo puedo descargarlo para reutilizarlo open government gobierno abierto conocimientos ya no voy a trabajar con chismes sino con datos viables no quiere estar robando no 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 datos no quiero chismes datos para tomar decisiones yo no tomo decisiones con con chismes yo quiero datos y el tercer principio obviamente es un buen gobierno un gobierno que transparente la información que nos permite entender y comprender lo que está haciendo mi institución para generar bienestar a la población que está al servicio del ciudadano no al servicio de de mis intereses de recuperar mi plata lo que he invertido o pagarle los favores a la gente que me apoyó recuerden que el jurado reparte dinero me entiende entonces presunción de veracidad transferencia y participación ciudadana y un buen gobierno perdón entonces ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? tengo que conformar e instalar a mis integrantes acá hay dos frentes el saliente y el entrante casi hacen lo mismo hasta el punto tres los dos conforman su equipo uno saliente y el otro entrante con acto resolutivo obviamente van a solicitar su acceso al aplicativo como se los voy a enseñar ahora para que puedan llegar a la información el saliente va a revisar firmar y enviar el informe de transferencia de gestión a la contraloría y al titular entrante le va a tener que dar la información pero a través del aplicativo y el entrante va a publicar el acta de transferencia de gestión y el informe de transferencia de gestión en la plataforma única o en el portal institucional desde que tú publicas el acta de transferencia y el informe de transferencia de gestión tú asumes pasivos también o asumes pasivos no es que bueno llegó ya te lo firmo por eso que tu equipo tiene que ser robusto tiene que ser que tengas recorrido porque ese equipo te está acompañando de tiempo te está acompañando desde campaña te ha ayudado a hacer tu plan de gobierno y el equipo técnico de transferencia saliente obviamente tiene que disponer que se lo toquen las facilidades al titular entrante y al equipo técnico entrando para que no esperes pues hasta primero de enero para yo ver mi POI mi PIA mi plan estratégico mi plan de inversiones en qué está quedando mi PAC cuál es el PAC para el siguiente año cuántas modalidades de contratación voy a tener miren esas cosas que les hablo no es difícil si tienes un equipo técnico las respuestas son compartidas pues no es que alguno lo va a hacer hay capos en cada uno tú como gestor tienes que conocer la estructura y saber colocar a la persona idónea en cada uno de esos puestos eso es importante y básico ok esos informes de rendición de cuentas tiene secciones el primero que yo les decía son los sistemas administrativos ahí está lo que hemos hablado acá vamos a mirar su informe de evaluación sus informes de evaluación clave a ver qué avanzado qué me dice ha logrado o me he escrito cualquier cosa recuerden que hay presunción de veracidad pero hay que verificar indicadores de eficacia y otras relaciones no eficiencia solamente que ve el tema económico el tema de actividad de eficacia cumplimiento de logros de resultados indicadores de calidad de la de la reducción de la brecha de valor público negativo para que exista valor público positivo o sea cómo me ven ciudadanos como institución cuáles son las relaciones de servicios públicos que brinda la entidad bueno tienes como 20 pero le has dado presupuesto a las 20 o qué priorizaste para saber qué priorizaron ellos se acuerda cuando entramos a un amigo por función y en cuál es mi línea para asignar recursos olvídense de que la gestión anterior hizo todo mal no empecemos de cero empecemos de cien siempre algo dejó la gestión buena continuada por eso que hay política de gobierno y política del estado las buenas cosas continúan beca 18 jaliguarma ahora antes era prona y ahora se volvió en jaliguarma guaguas y cunamás pero siguieron ahí techo propio mi vivienda que creo que ya lo cerraron no sé qué pero son cosas que que tienen que continuar la sección cuatro es resultados de la gestión del titular por cada servicio público haces el match con el informe de evaluación que es capo lo vas a ver así y tu informe de rendición de cuentas de titulares comprende la sección cuando hablamos de rendición de cuentas del uno al cuatro y el informe de transparencia de gestión incluye el cinco ese es básico del uno al cuatro rendición de cuentas del uno al cinco transferencia de gestión información a la gestión entrante para asegurar la continuación que estoy dejando que estoy dejando para que continúe no que no te pases como Arequipa no en plena pandemia desde las anteriores cuatro cuatro hospitales más de ciento y tantos millones dejados de lado simplemente porque entraron en arbitraje y a la gestión entrante no le importó y la gente y la gente como no reclama no pasa no pasa nada tantos millones hay defensoría del pueblo a través de un para que paguen el daño que están haciendo la población se imaginan con esos seis hospitales cuántas personas no hubiesen muerto seguro cuántas personas tuvieran mejor calidad en materia de salud porque el gobierno entrante dice no vale nada porque su equipo tampoco le da las pistas pues ¿me entienden? creo esto ya tenemos tiempo ¿no? sí pues este es importante ¿por qué es importante? porque la Contraloría y los órganos de control institucional cautelan que este desarrollo todo este procedimiento ¿no? se cumplan en todas sus etapas y actividades y porque dentro de esta transparencia va a publicar quienes se encuentran omisos a este envío de información ¿me entienden? y dentro de esta transparencia de este acercamiento al ciudadano ¿qué ha hecho Contraloría? que lo vamos a ver ahora ha puesto toda esta información que antes era clasada lo ha transparentado y lo ha puesto un módulo de acceso público que permite conocer la revisión de cuentas como la transferencia de gestión entonces los candidatos que no ganaron empiecen a hacer su nueva campaña de la manera correcta pues fiscalizando entendiendo comprendiendo los problemas necesidades y brechas que están en su territorio no esperando el siguiente año hacer un mejor concierto pero vamos a ir más personal pero mejor concierto eso es básico así como está la Contraloría también hay una participación de la ciudadanía no pero es que yo no estoy organizado así tú no estés organizado tú eres parte de la fiscalización parte de esa sociedad civil organizado no que tiene que estar fiscalizando ejerciendo ese control social esa licencia social que le vamos a dar a que le entregamos el poder por cuatro años y que no solamente vamos a monitorear las horas qué tal si hace una pista que le puso una capa asfáltica de la mitad para que le alcance el presupuesto y al cabo de dos meses tres meses hace hueco no solamente monitorear la obra los resultados lo pintó bonito no son pinturas tráfico pues a los dos días vino una lluvia o vino o la gente pasó y ya no había señalización entonces ejercemos ese control social para monitorear los resultados en ese proceso de rendición de cuentas que ellos hacen cada año y porque no solamente vamos a ver la plata que se invirtió sino la continuidad señor acá quedaron estas obras acá está un presupuesto participativo que hemos decidido cuál va a ser la continuidad de servicios públicos le han generado plata para mantenimiento pero la sostenibilidad ya no es dos seis ya no es obra es dos tres eso es importante quizás el ciudadano a pie desconozca pero los que ustedes que son candidatos que no ganaron esta es una forma para que debatan no para que peleen no para que les restes a la gestión que ganó sino para que sepan que hay fiscalizadores para que sepan que le están respirando y que hagan una buena gestión para que debatan con ideas con propuestas para que lleguen al consenso porque recuerden que el consejo no es todo el candidato que gana ustedes también los que no ganaron tienen participación pero no para que arreste su gestión sino para llegar a acuerdos a consensos no a transacciones déjame fastidiar y te voy a dar una pista por donde vives no 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 acá no hay transa acá hay acuerdos y consenso hay plazos como yo le decía ¿no? hasta marzo podemos encontrar los reportes por eso creo que quizás no son tan actuales pero nos va a dar una idea ¿no? y tenemos consulta amigable plan de inversiones sistema de seguimiento de inversiones tenemos consulta amigable de ese plan que mide el FOI con el avance presupuestal pero ojo que no está bien definido pero no fue una idea tenemos los informes de evaluaciones podemos descargar los planes de gobierno ok si te sacan antes de gestión entonces te tienes 15 días hasta 15 días hábiles de que te sacan hay diferentes casos y acá tenemos como yo les decía ¿no? la ruta para poder ver informes de rendición de cuentas ok si ustedes escriben o saben el nombre de un alcalde que municipal yo lo pongo aquí he puesto un ejemplo que lo vamos a ver a continuación y por último podemos ver un informe de Abancay ¿no? para poder ver que todo que hemos hablado ahí está ¿no? primero vamos a repetir lo que nos dijo por ahí un compañero como descargamos a ver ¿tienen preguntas? hagan las preguntas de una vez porque ya estamos entrando a los 10 minutos de de preguntas y respuestas mientras que voy indicándole estas cosas rápidas ok entonces ¿cómo hago yo? a ver acá está por acá ya lo tengo abierto ¿no? allá ¿cómo hice? coloco en Google así cierre de brechas de plan así escribo cierre ¿no? cierre de brechas y hago clic en el primerito nomás si no me complico así cierre de plan en el primerito clic y cuando hago clic acá en el verde descargo el Excel hago clic y me va a descargar ¿de acuerdo? depende de su conexión de internet puede demorar un minuto dos minutos tres minutos no demora mucho y descargan que descarguen el Excel que les he mostrado hay más páginas ¿no? si fuera un curso de política pública o con plan de mí estratégico les enseñaría más páginas pero la página estamos ahí o con esta ya mira un plus red informa red informa también ustedes pueden ver indicadores aquí el primerito también y buscan mi distrito si fuera tu región hacen clic acá si no mi distrito clic mi distrito y acá también entro demora porque es una super página y acá ponen igualito región que era uno provincia ahí vamos a hacer todo el caso con uno que hemos visto provincia de San Román distrito San Miguel ahí está nombre del alcalde Eugenio Yupa Yupa Indicadores de Salud hago clic aquí y veo todo tema de salud en educación también complementario lo que está ahí pico en educación acá veo el centro educativo aquí están todos los que están ¿no? los tipos que hay ¿no? miren todo en rojo agua lo que hemos visto acceso a servicios acá he estado hago clic igual y así puedo mirar y así puedo mirar de varios así puedo mirar ¿ok? entonces volviendo al informe entonces dijito acá a ver hemos visto acá 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 ¿cómo he hecho acá? miren coloquen en Google rendición de cuentas contra la orilla rendición de cuentas contra la orilla hago clic y pongo acá ¿vieron? así digité rendición de cuentas contra la orilla desde cero y acá está ¿no? rendición de cuentas contra la orilla enter y pongo acá apps uno está el segundo el primero es porque me sale ustedes salen primerito porque este es otro tema que yo tengo hacen clic acá y aquí está acá hay usuario bueno si ustedes son ya parte del equipo lo van a solicitar y todo pero si yo no soy usuario hago clic acá informe de rendición de cuentas transparencia en la gestión ¿no? está pesado porque tengo abierto un montón de cosas pues ¿no? voy cerrando varias cosas está pesado ¿no? y aquí salió ¿eh? yo busco digo periodo del informe 2021 lo hacen en dos partes gobiernos locales mira acá me voy sector gobiernos locales nivel de gobierno gobiernos locales región ahí vamos a hacer el de Puno ¿eh? Puno provincia San Román distrito San Miguel nombre y identidad unidad municipalidad distrital de San Miguel San Román titular ya lo sé uy ya lo cerré red de informe pucha marquín ya que lo cerré para qué lo cerré red informe un momentito ya sé que ya acabamos pero dame unos minutos porque quiero que ustedes aprendan esto ¿no? yo fuera ya me digo chao ya acabé unos minutos por favor no se me vayan porque esto va a quedar grabado si usted mide la grabación y ya a ver uno San Román San Miguel ¿cómo se llama el alcalde? Eugenio 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 yo pasé a Eugenio el apellido y nombre consultar nada, mira, no ha rendido vamos a ver, 2020 consultar mire, este no ha rendido nada, porque tiene palo palo con palo 19 ya, periodo inicial ya vamos a ver todos ya, para darle la duda nada, pues entiendo así estamos vamos a hacer mejor uno que ya conocemos gobierno local gobierno local, región Lima provincia de Lima distrito de y su oci está ocioso municipal diario digital de Miraflores Lima vamos a poner un informe 2020 y titular es Molina Luis Molina Molina Luis consultar consultar ves, acá te sale consultar periodo anual Miraflores 2020 acá está el documento hacen clic y descargan el documento y descargan el informe acá está el informe de lo que ha hecho de lo que ha hecho nombres apellidos ves mira, es lo que yo te decía información general sobre el plan de la mente estratégico hay informes técnicos yo voy picando informes técnicos voy jalando esto lo que presenté al PI con qué carta y acá digo pa, miro ya voy a saber qué voy a pedir me preparo es como equipo ya ¿me entiendes? hago una exposición rápida mira, el PI POI el PI POI lo que hemos hablado ¿eh? PI POI ¿me entiendes? ya reviso ah, ya está aprobado ese POI con qué está aprobado vamos a mirar ¿eh? objetivos cumplí con mi objetivo ya aquí está que dice que sí yo he dicho que hay presunción de veracidad pero tengo que verificar ah, ya en tu informe de evaluación en pásame tu informe de evaluación de todo lo que hemos hablado en la teoría aquí está eso tiene que hacer el equipo técnico rodearse de gente capaz y si no capacítense rapidito tiene tiene un mes porque tiene que empezar esto antes capacítense ¿ok? bueno quisiera continuar pero ya se hizo un poco largo gracias porque se han quedado todos se han quedado le damos 35 hay 34 entonces significa que todos se han quedado hasta hasta lo último espero que les haya servido mi nombre es Francisco Ruiz parte del staff del equipo de INCAP ¿no? y también para otras instituciones trabajo como consultor por ahora en Lima pero por ahí seguro nos vamos a ver por diferentes partes del país como siempre lo he hecho ¿no? así que muchas gracias y le doy pase a coordinación si es que no tuvieran algunas preguntas ok bien muchas gracias economista por la sesión brindada el día de hoy sin duda una sesión muy enriquecedora para para todos los que tengan que ver sus puestos laborales con el tema de transferencia de gestión municipal y regional bien para culminar la sesión de hoy economista Francisco por favor una breve conclusión o alguna recomendación que usted podría brindar a todos los participantes sí simplemente que hagamos un voto responsable este domingo entendamos de que al candidato que vamos a escoger viene ya con un equipo técnico que nos va a llegar a armar el plan estratégico a cumplir sus propuestas no promesas y que ya creo que estamos cansados de 20 años de tener gobiernos que solamente nos prometen un montón de cosas que cuando llegan no hacen nada y que evitemos recibir o un exprimidor de limón o un o una caja de fósforo con la cara de no este una almohada un kit dice para para que coma con un medio kilo de huevo con una tu voto vale eso o sea el bienestar de tu territorio vale un kilo de huevo con un kilo de azúcar de arroz por favor no votemos emotivos no seamos o sea olvidémonos de ser electores emotivos ok eso evítense tenemos que ser electores responsables ok eso es básico básico por favor si tenemos esas autoridades es porque nosotros nosotros los estamos eligiendo ok así que somos responsables espero verlos en otra oportunidad mi nombre es Francisco Armando Ruiz Enlaña y por ahí nos veremos seguro más adelante muchas gracias bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú y también recuerda estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú como México Ecuador Colombia Panamá República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y Paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esta es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúscula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú